Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. Vamos a comenzar esta semana recordando como es uno de los modelos icono de Mercedes. El SL en su pasado y también en su presente. Es el coche deportivo por excelencia de la marca alemana. Y de ahí vamos a irnos a otro polo opuesto, radicalmente diferente. Es el Peugeot 508 Hybrid 4, abanderado de las nuevas tecnologías del grupo PSA. También queremos volver a ver un duelo que hubo a lo largo de este año en Motor en V. Entre Mar Márquez y Laia Sanz, dos grandes campeones. Solo que ahora Mar Márquez también es campeón de MotoGP. SL. Dos letras que definen toda una filosofía para un modelo de automóvil que ya cuenta con 60 años de historia. S. De Sport. Deportivo. L. De Laig. Ligero. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes decidió potenciar su imagen creando un coche de carreras que en 1952 vencería en las 24 horas de Le Mans o en la Panamericana. Dos de las carreras más importantes de aquella época. Dos años después, ese coche de carreras daría paso a una versión de calle, el 300 SL, denominado internamente W198. Que pronto se ganaría el apelativo de Gullwing, alas de gaviota, por la forma peculiar de sus puertas. Sería el comienzo de una familia de automóviles cuyos descendientes llegan hasta nuestros días. Aquel primitivo, alas de gaviota, aportaba ya un bastidor multitubular heredado del modelo de carreras. Y sobre todo, el primer motor de inyección directa incorporado a un vehículo de serie con 215 caballos de potencia. Su fabricación se mantuvo hasta 1957 con esas puertas. Y a partir de esa fecha, se convirtió en un descapotable. Pero aquel alas de gaviota no sería el único hito en la saga de los SL. Porque en 1963, Mercedes presentaría al Sustituto. Un nuevo SL que conquistó pronto el corazón de los amantes de los deportivos ligeros y descapotables. Era un coche que ofrecía un techo de lona desmontable, de menor altura en la parte central que en los laterales. A alguien se le ocurrió que recordaba los templos orientales. Y desde aquel momento, se le recuerda con el nombre de Pagoda, con el que pasó a la historia. El Pagoda paseó su éxito desde los Alpes hasta la Costa Azul. E incluso llegó a traspasar océanos, rodando por Hollywood o Beverly Hills, llevando a las estrellas del cine de la época. La bien merecida fama de aquellos SL originales, cimentó a partir de los años 70, una colección en la que se fueron sucediendo los modelos. Hasta que ahora, llega a los concesionarios un nuevo Mercedes SL, construido enteramente en aluminio, lo que le hace 140 kilos más ligero que a su predecesor. Esa ligereza y sus motores de nueva generación Blue Direct le ha convertido también en un coche capaz de ahorrar un 29% de combustible. Los SL siempre fueron vehículos sofisticados, destinados a contentar a un público muy exigente. Y por ello, el nuevo modelo ofrece Delicatessen, como el sistema FromBus, que transforma el habitáculo en una sala de conciertos, ya sea a techo cerrado o abierto. Un techo rígido, que por cierto, puede llevar la solución Magic Sky Control, que se oscurece a voluntad filtrando los rayos solares, amén de descapotarse en sólo unos segundos. Otra de las novedades de este modelo es el Magic Vision Control, un limpia parabrisas que lanza líquido lavacristales desde la misma escobilla. El nuevo SL es más grande que su antecesor, midiendo ahora 4,61 metros de largo. Pero, sobre todo, más amplio y cómodo para sus dos únicos ocupantes. Es un coche que no renuncia a su pasado y sigue ofreciendo un compromiso perfecto entre lujo y deportividad, con su largo capó y su habitáculo retrasado. Las amplias aberturas frontales, sus nuevos grupos ópticos con luces diurnas LED y la gran estrella, ahora incrustada en el centro de la parrilla, definen su aspecto frontal. Las branquias laterales y sobre el capó hablan claro sobre la capacidad de sus propulsores. Y es que habrá dos versiones de motores de gasolina, el SL350, un 6 cilindros en V de 3,5 litros y 306 caballos, asociado a un cambio 7G Tronic Plus. Y el poderoso SL500, de 8 cilindros en V con 435 caballos. Por supuesto, el nuevo SL ofrece toda la tecnología puntera de Mercedes en materia de confort y seguridad, incluido el sistema Coman de acceso a Internet en el coche. Los precios del nuevo SL serán muy altos, como corresponde al cabrio más lujoso de la gama. 104.500 euros para la versión SL350 y 135.000 para la SL500. No se verán muchos en nuestras carreteras, pero al menos se harán notar. Peugeot presentó en Galicia su modelo 508 híbrido, dotado del sistema Hybrid 4, que combina un motor diésel con uno eléctrico. Una primera aproximación a lo que supone este concepto nos la hace José Antonio León, director de comunicación de la marca. Bueno, el 508 Hybrid 4, que presentamos hoy, es la tercera opción híbrida de la gama Peugeot, que comenzó el año pasado con el 3008 y el 508 RXH, y que supone la oferta de una berlina, una berlina de representación, una berlina en todos sus aspectos, de esta tecnología innovadora, en la que Peugeot ha sido pionera y en la que es líder en Europa, puesto que se trata de la única marca que ofrece tres carrocerías diferentes con la hibridación diésel en su equipamiento motor. La oferta híbrida es completa y además permite una conducción diferente según las necesidades del cliente. Los cuatro modos de conducción, eléctrico 100% para ciudad, sport y auto para diferentes formas de concebir la conducción en carreteras más o menos, o de una forma más o menos deportiva, y la forma 4x4, que solamente se consigue gracias a esa doble motorización delantera térmica y trasera eléctrica. Esto hace que la oferta de hibridación de Peugeot sea la más completa del mercado y además es una alternativa ya seria, con volumen, a los motores térmicos convencionales de gasolina y diésel, donde también Peugeot, por supuesto, sigue innovando, aportando soluciones que permitan reducir los consumos y las emisiones. Pero el concepto de hibridación es algo más, insisto, que una reducción de emisiones y consumo, es una forma de conducción en cuatro dimensiones, como decía, que permiten al cliente, al conductor en este caso, adaptarse perfectamente a sus necesidades de conducción. Las baterías que alimentan el motor eléctrico se recargan con energía cinética, en frenadas y descensos. Pero vamos a ver con más detalle los cuatro modos en los que puede funcionar el sistema híbrido. El modo preseleccionado siempre por el coche es el auto, donde la electrónica combina el motor térmico diésel y el eléctrico de la forma más eficiente posible, pudiéndose hacer recorridos en modo eléctrico por trayectos urbanos a baja velocidad. Otro de los modos seleccionables es el cero emisiones, en el que sólo trabaja el motor eléctrico que tracciona las ruedas traseras. Así se pueden conseguir recorridos de hasta cuatro kilómetros con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Un tercer sistema es el Sport, en el que prima el dinamismo a base de cambios rápidos y elevado régimen del motor térmico, al que se suma también el eléctrico en las máximas solicitaciones. La última posición es la 4WD, tracción total, en el que siempre trabajan las cuatro ruedas motrices, las delanteras, movidas por el motor diésel y las traseras por el eléctrico. Es la posición de todo camino. Al final, el 508 Hybrid 4 consigue consumos optimizados de hasta 3,4 litros a los 100 kilómetros y emisiones de 88 gramos de CO2 por kilómetro. Sus baterías están garantizadas además durante 100.000 kilómetros. Su precio será de 33.700 euros, 4.300 más que el del HDI convencional. Pero hay que tener en cuenta la superior potencia de este vehículo, que suma con sus dos motores 200 caballos y el hecho de poseer tracción a las cuatro ruedas con las ventajas en seguridad que ello aporta. El único inconveniente podría ser que las baterías de mayor tamaño le restan 50 litros de capacidad al maletero. Peugeot experimenta ahora también con un sistema híbrido con aire comprimido que lanzará en 2016 en sus coches pequeños. Cuando me siento en mi monoplaza lo que hago siempre en primer lugar es ponerme el cinturón de seguridad. El monocasco de un Fórmula 1 es tan ajustado que no puedo ni ponérmelo a mí mismo. Lo tiene que hacer mi mecánico, lo cual es bueno. Es como una doble comprobación. Cuatro ojos ven más que dos. Así comprobamos dos veces que todo está asegurado. El cinturón de seguridad es un salvavidas igual que un coche de turismo. Pero un Fórmula 1 también tiene otra función. Sería imposible para nosotros aguantar las fuerzas a las que somos sometidos sin él. El cinturón es el que hace que me mantenga en el sitio. El cinturón de seguridad en un Fórmula 1 es un arnés de 6 puntos que pesa 800 gramos. La parte superior de la correa está hecha con un material ligero de speck poliéster y los anclajes de un titanio utilizado en aeronáutica. Tiene que soportar cargas de hasta 2,5 toneladas. Y como estas fuerzas extremas estiran el cinturón bastante... ...este tiene que ser reemplazado regularmente. Podemos utilizar unos 20 arneses por conductor en una temporada. El tipo de arnés de 6 puntos que utilizamos hoy en día en la Fórmula 1 es muy parecido al de los pilotos aéreos de combate. Estos tipos deben lidiar con enormes fuerzas G, justo como nosotros. En Fórmula 1, la parte de la correa de la entrepierna es una parte importante del setup, ya que evita que me deslice por debajo del arnés en caso de impacto. Es increíble, pero en los primeros tiempos de la Fórmula 1, los pilotos no utilizaban cinturón de seguridad. No fue hasta 1968 cuando la FIA lo recomendó, y han sido obligatorios desde 1972. En la pista, un accidente a 30 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad... ...equivale a caer desde un acantilado de 4 metros de altura. Incluso eso puede causar lesiones críticas. En Fórmula 1 conducimos a 300 kilómetros por hora. Eso equivaldría a una caída de 40 metros, la altura de un edificio de 10 plantas. Los cinturones de seguridad salvan una vida cada 7 segundos en la carretera. Y han salvado a numerosos pilotos de Fórmula 1 también. El desarrollo del cinturón de seguridad en la Fórmula 1 ha sido enorme. Hoy en día es un puntal en tecnología. El desafío de hoy es muy tentador. Carrera en circuito de tierra. Yo voy en moto de cross y mi rival, Laia Sanz, en coche. Los dos fuera de nuestro hábitat. A ver qué pasa. Marca en moto de cross, seguro que es un máquina, igual que en asfalto. Tiene todas las de ganar, pero tengo una pequeña sorpresa para él. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Están pegando un poco las sábanas, ¿no? Un poquito, pero ¿estás preparado o no? Sí, lo que quedamos, ¿no? Tres vueltas y mejor tiempo. Si tienes narices, tú primero. Venga, va, empiezo yo. Venga, pasa. Venga, va, pasa. Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.